Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver la última de las capas protectoras, en este caso serían los marcos. Los marcos nacen como una capa protectora para obras de arte, antes que ser como una decoración. O sea, lo que hacen es proteger a la obra de si se va a golpear, golpearse primero el marco que la obra. Bueno, nosotros para ver cómo se compone un marco vamos a ver los distintos tipos de molduras. Tenemos la media caña, acá tenemos una vista en corte, que hice un pequeño dibujito de la media caña. Esta es la media caña, y si la observamos en un marco, la media caña, si miramos así, es esto que vemos acá. Eso es la media caña. Después tenemos el escalonado, que vemos en el corte, lo podemos observar en este tipo de marco. Ahí se ven los escaloncitos, lo pueden ver. Y por último, la batea. La batea, si observamos en este caso, podemos ver una batea en este sector. Estos tipos de molduras se pueden combinar, por ejemplo, acá vemos un corte, que tenemos el escalonado, una batea, escalonado, media caña. Después tenemos un tipo de marco más, que vamos a ver acá, que es el marco ornamental, el ornamento. Acá tenemos los ornamentos. Bueno, antiguamente los ornamentos eran tallados a mano. Con el correr del tiempo se empezó a hacer moldería de yeso. O sea, pasaron a ser de yeso. Con el tiempo el yeso se rompía. Y en la actualidad hay muchas marquerías que lo realizan con resina. O sea, quedan las molduras hechas de resina, igual cuando se doran, parece, y se entizan, parece que fuese una talla. Acá pueden ver un ornamental. Les voy a mostrar algunos tipos de marcos que tenemos. En este caso acá tienen una batea entelada. Si la observan. Acá tenemos un marco dorado a la hoja, con lo que se llama entelado. Esta tela cruda blanca que se ve acá es un entelado. El entelado lo que nos permite es cuando la obra, por ejemplo, es un retrato, o es una naturaleza muerta donde alguno de los elementos sale de lo que es la composición, poder generar una espacialidad en la obra. Porque si ponemos la moldura directamente, la obra se recorta. Después acá tenemos un marco lustrado, lustrado a muñeca. Esto es un interno dorado a la hoja, que sería este interno que vemos acá, del marco. Acá tenemos el que usábamos de ejemplo recién. Es un marco, ven que tiene una media caña que está pintada de azul. Cuando el interno está pintado de azul, o de algún color, se lo denomina, digamos, calle. Es una calle que corta el dorado a la hoja y hace que sea menos intenso. Y generalmente esa calle está pintada con un color que predomina en la obra. Ahí lo pueden ver. Después, bueno, acá tenemos distintos... Este está dorado al bronce. O sea, la hoja es de bronce. Después tenemos... Quiero mostrarles acá en el dorado a la hoja. Ven, acá tenemos un marco dorado a la hoja. Pero, si observan bien, el dorado se ven como liñitas. Esas liñitas son los tazeles, que son las uniones entre hojas. Porque la hoja de oro mide 8 por 8. 8 por 8 centímetros. Entonces los tazeles se van a ver a 8 centímetros. En la actualidad, muchos marqueros, como el dorado en oro es muy caro, utilizan dorado en bronce y cortan las hojas que vienen de 12 por 12 a 8 por 8 para que marque el tazel a 8 y parezca dorado a la hoja, en oro. Pero, generalmente es en bronce. Si observamos, está como gastado y se ve un color rojizo abajo, que es el bol de Armenia. Es la tierra de Armenia que se coloca como imprimación para pegar la hoja. Ese desgaste se da para que el dorado no sea tan intenso. Acá tenemos un marco dorado a la hoja con entelado y con vidrio, que es para papeles o para obras que estén hechas en acuarela, en témpera, etc. Y si nos fijamos acá, finalmente hay un marco espacial. El marco espacial es como una caja, en este caso negra y con plateado a la hoja, si se fijan en el borde. Estas cajas son más contemporáneas, se utilizaron en los 70 también. Es una caja donde va la obra y queda como flotando en el espacio, con un espacio alrededor. ¿Ven? En este caso es plateada la hoja, en vez de dorado. ¿Y esto por qué se da? Porque el dorado a la hoja generalmente se utiliza con obras donde predominan los cálidos y el plateado a la hoja con obras donde predominan los fríos. Eso es muy importante para que, digamos, no compita la composición con el marco y sea todo un tema uniforme. Vieron que hay muchos también artistas que les gusta continuar la obra en los marcos, como se hacía antiguamente, porque el ornamento nace también como eso, por ejemplo, los bodegones estaban pintados y en las ornamentaciones de los marcos se podían ver muchas veces frutas también, o hojas. Bueno, más o menos eso es una idea de la estética de los marcos, pero lo importante es saber que el marco generalmente lo que es es una protección para nuestra obra. Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense mucho y hasta la próxima.